Hora de hacerme ultra instinto Uy, pues si era el ultra instinto Que perro Buena No voy cerca Uy, Black Ándale, buena Híjole Ah, pinches balletas Buena Buena Ándale, güey Si, perro Si fui yo Buena Buena Espérate, yo quiero ya Bajar este foto Que nomás se la vive ahí arriba Como el primero de YouTube Buena Uy Buena Eso A pinche precio A pinche precio Déjenme solo Déjenme Chinga Chinga Puta madre Eee Eeeh Uy, buena Uy, buena Uy, Clark no, ya mejor se ve que te te mate Ah, era mío Vamos, con el arco está en chino Mira, el señor Predixen Buena Ah, ya dejen de darle Ah, me dejó andar ese güey Uy, el verdadero poder del Ultra Instinto El culero me está, sigue Anda, vaya hasta la verga Buena, amigo No, amigo, ¿se la pide este ándone? No, no Uy No, güey, ¿qué fue esa mamada? Una pistola Buena Buena Ah, güey, pinche rin, pues está bien pulero el que traía No te chiles, ¿a Juli? Oh, gracias Uy, yo quiero estar muy largo Buena, güey Got me in the moment, you see Come a little closer, to me It's a rollercoaster Ah, 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 ah Gracias por ver el video.